Estamos muy contentos porque tenemos al hermano Gilabert que nos va a presentar su receta de mayonesa vegana. Estamos intentando con la leche de almendras. Con leche de almendras. La de soya funciona. Normalmente él lo hace con leche de soya. Porque tiene lecitina o hace dinero. Porque tiene lecitina, sí. Entonces, más o menos en cantidades, ¿esto sería cuánto? Acá dice... Se pone como en más o menos el triple de aceite. Como 150 mililitros. Este es aceite de sunflower, de girasol. Necesito jugo de limón. Jugo de limón. Y ajo, por lo tanto. Y ajo también, sí. Los dientes de ajo lo hemos puesto. Esta es una mayonesa que reemplaza a la mayonesa tradicional que venden en los supermercados, que tiene muchos preservantes y muchos químicos. Entonces, es una forma saludable. No tiene color. No tiene color. Saludable. Mejor de no saludable. ¿Se puede con el aceite de uva hacerlo? Sí, cualquier aceite. Incluso con cualquier aceite. Ah, cualquier. Lo que pasa es que el sabor varía un poco. El de girasol o el de maíz es el mejor para el sabor. El de oliva, se puede poner mitad de oliva y mitad de otro aceite vegetal. Pero si se pone aceite de oliva es demasiado fuerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues parece que sí. Pero no queda tan consistente como con leche de soya, con lo que veo. Parece, sí. Bueno, ha quedado muy líquida. Cuando se hace con leche de soya, queda bien consistente. Vamos a probar un poquito. A probar un poquito. A probar un poquito. De sabor, yo creo que le podemos poner un poquitico más de sal y limón. ¿Qué dice usted? A lo mejor con el limón funciona y se pone más espeso. Porque corta un poquito. Corta más. Si no sabe mucho a limón, se lo puede poner. Pero sabe ajo. El ajo le da un sabor súper rico, sí. Bueno, ya saben. Esta receta... Quizás con leche de soya sale más sólida. Más espesita. Más densa. Y así ya encaja que dice soya. Solo soya o... Sin azúcar. Leche de soya que sea leche de soya. Aunque tenga azúcar no importa. Leche de soya cualquiera. Ok. Por ejemplo, si es una leche de soya así que es muy aguadita no da tan buen resultado. Pero, por ejemplo, normalmente con la de Publix o la que venden de Walmart, de la marca blanca de Walmart, funciona perfecto. Pues, hermano, muchas gracias por colaborarnos en las recetas del Club de Cocina. Y ya elaborada, ¿cuánto tiempo puede durar en la nevera? Una semana, tranquilamente. Ok. Como no tiene huevo, no proliferan tanto las bacterias. Si es huevo, es más fácil que prolifera las bacterias. Y al ser todo vegetal, no. Si hubiera sido leche de soya o con yogur, habría salido mucho más de este. Con yogur debe ser muy rica. El ajo le da un sabor muy rico. Si. 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 i